Veíamos internamente, mes de junio, la fecha de finalización de la obra del hospital, ¿es así? Sí, en realidad veo que las fechas en este tipo de obras dependen de varios factores, dependen del clima sobre todo. Hay un montón de factores que hacen que, si bien hay un tiempo estipulado, ojalá sea ese el que vos decís tal cual. Ya se avanzó bastante lo que es el sector, el sector de obstetricia está terminado y el sector de internación ya está a un 90%, le falta un 10% nada más. Y paralelo a eso ya se empezó a descubrir otras partes del hospital, como es el sector de lo que es estadística, el frente del hospital de la entrada principal, ya se empezó a descubrir, están sacando las fechas. La obra viene a un ritmo importante, ya tuvimos algunas lluvias bastante copiosas que nos sirvieron de prueba y la verdad que todo el sector que estaba terminado no tuvimos ninguna filtración, así que eso era lo que más nos tenía a nosotros preocupados, que cuando aparezca una lluvia a ver cómo andaba todo y la verdad que funcionó bárbaro. Bueno, menos mal, da la certeza que el trabajo se está haciendo bien entonces. Sí, 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 muy bien. Lo que pasa es que bueno, ahora también se empezaron los trabajos de adentro y eso es lo que nos termina de complicar el funcionamiento a nosotros. El hospital no puede parar, el hospital no descansa, uno cree que se termina el verano y el hospital para y no es así. La verdad que tiene un ritmo sostenido. No, lo vemos, todas las mañanas lo vemos con muchísima, bueno, ahora no por el tema de la obra quizás no tanto, pero muchísima actividad todos los días. Sí, sobre todo el tema de ahora empezaron los trabajos internos, el polvillo, porque también hay que arreglar, o sea, se hace el techo, pero tenés que hacerlo adentro, todos los hielos rasos y todo eso que está muy destruido. Así que bueno, eso nos complica aún más, pero bueno, metiéndole garra, digamos. Está bien, ¿y la gente se pudo acomodar en los lugares alternativos que dispusieron para los consultorios? Sí, 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 la verdad que eso fue toda una organización que hicimos con mucha anticipación, de hecho lo hicimos, todo el mundo empezó a trabajar fuera del hospital una semana antes de que empezaba la obra, y en realidad estuvimos una semana sin obra, pero ya casi todos los profesionales fuera del hospital, yo creo que nos quedó en el hospital un 20% de los profesionales, desde todo lo que es ambulatorio, ¿no? Se redistribuyó entre las dos salas, se utilizó el SUTER-IH para la dependencia de ART, para el consultorio de enfermería de curaciones ambulatoria, el CEJUGEPI, que está acá pegadito al hospital. La verdad que tuvimos colaboración de todo el mundo, en ese sentido, muy bien. Doctor, ¿cómo está, saliendo un poquitito del tema de la obra puntual, cómo está funcionando este sistema SAMO, que se implementó ya el año pasado, ¿verdad? Aquí, en el hospital. Sí, el sistema SAMO se implementó el año pasado y funciona normalmente, se ha aumentado mucho la recaudación, y mensualmente se hacen las liquidaciones con todos los empleados, sí, funciona bárbaro. Claro, claro. ¿Esto cómo es? El anhelo es que cada vez crezca más para que los empleados puedan, a su vez, cobrar más, obviamente. ¿Cómo funciona esto? Y es un sistema de recaudación en el cual después se hacen, digamos, las cuentas, y se redistribuye en partes iguales por todos los empleados. No importa la jerarquía del empleado, todos cobran exactamente lo mismo. Es una bonificación. Exactamente, es como si fuera una bonificación. Digamos, vendría a ser, siempre decimos, como la caja de empleados en los casinos, donde va toda la propina a un mismo pozo y después se redistribuye por los empleados. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, y además una parte también para el hospital, digamos, para insumos o algún gasto que tenga. Exactamente. Bueno. Bueno, está bien. Tiene que ver con las obras sociales. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿se están cobrando las obras? ¿Se puede cobrar a las obras sociales durante algunos años? ¿No hubo complicaciones? No, 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 no. Eso se modificó. Ya lleva unos años y, de hecho, este año hemos presentado el informe. Yo de la parte de números no lo manejo, pero se ha aumentado la recaudación muchísimo. No mucho, muchísimo. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, para que aumente la recaudación necesitas que el personal esté muy instruido en el tema, que cada paciente que entra, que pase por toda la parte administrativa, que es fundamental para el tema de la recaudación. A los pacientes ingresan, hay que tomarles todos los datos, todas, porque si no, se pierden los pacientes. Claro. Que es lo que pasaba acá. Si no tenés el personal... El control. Y el personal que esté instruido en el tema, se pierden los pacientes. Lógico. Vos, todo lo que seas acá dentro del hospital se puede fracturar, todo. Pero bueno, tenés que tener todo el mecanismo bien aceitado, y para eso necesitas gente que funcione. Claro. Bueno. Y en cantidad de profesionales, ¿cómo venimos? ¿Con médicos, enfermeras? ¿Cómo está ese tema? No, eso no sé por qué me preguntás. No, no, puntualmente, porque siempre... Che, bueno, faltan pediatras, o falta tal especialista. ¿Cómo está eso? No, en este momento tenemos... Estamos... La guardia está cubierta. En su momento hubo alguna falta de pediatras, pero por suerte pudimos conseguir pediatras. Tuvimos una oleada de profesionales en el último semestre del año pasado, que tuvimos la suerte de que se vinieron a instalar acá a Pinamar. Así como la ciudad creció en todo sentido en gente, también creció en que se vinieron profesionales. Así que el año pasado, en el último semestre, tuvimos dos o tres pediatras nuevos, que para nosotros fue un golazo. Muy bien. Porque pediatría es un problema a nivel nacional, no era un problema de Pinamar. Claro, claro, claro. De hecho, había una emergencia nacional por falta de pediatra. Mirá. Esa era la verdad. Bueno, ¿y hay guardia pediátrica? Sí, por supuesto. ¿Esto es todos los días? Todos los días, de lunes a lunes. Ah, bien, bien. Sí, sí. Las 24 horas, estamos diciendo. Las 24 horas. Perfecto, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Hablamos de la pediatría porque siempre es mucho más sensible lo que le pasa a un nene que capaz que a un adulto, ¿no? No, pero aparte de sensible, siempre fue, digamos, el agujero que se tiene, ya te digo, a nivel nacional. Hoy tenemos todas las guardias cubiertas con pediatras, no tenemos ningún problema. Pero si vamos a preguntar, capaz que hace un año sí faltaba pediatra. Pero bueno, tuvimos, ya te digo, la suerte de que tenemos varias, como tres pediatras nuevos que aparte se vinieron para acá y eso para nosotros es muy importante. Muy bueno. Bueno, doctor, gracias ahí por recibir al móvil y contarnos un poquitito el tema de la obra ahí en el hospital. Bueno, saludos, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Adiós. Bueno, Oscar, muy bien. Ahí observamos también en imágenes cómo están trabajando los muchachos. Están trabajando. Sí, ahí vemos. La información que tenemos por acá es que en junio estaría listo el hospital. Y van rápido. Esperemos que el mar va con el agua. Claro, claro. Y se vienen algunos días de lluvia. Ahí ya sacaron las tejas. Ahí sacaron las tejas y ya están poniendo, digamos, el aislante. Bien. Y arriba de eso va la chapa, como ya habíamos visto en otros lugares, ¿no? Va la chapa. Exacto, no es. Perfecto. Bueno, Osqui, no te subas a la colera. Cuidado. No, nos vemos. Vale, gracias. Adiós. Bueno, ahí está. Contacto con el móvil desde el hospital de Piro.